Me enseñaste a verle un lado más bonito a las cosas Pero cada que no estabas, me arreglabas con rosas A veces te enojabas, no más porque sí Igual lo que ha pasado nos trajo hasta aquí Y yo en cada día te voy a buscar Como el mar, busca la arena y la sal Fuiste un cobarde que supo cambiar Porque el amor es incondicional Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Y me tuve que perder, para encontrarme a ver Y aunque pasen los años, aunque pasen más Más nos enamoramos, y aunque pasen los años Aunque pasen, bebé Más te quiero, mi love Te quiero, bebé Te quiero, bebé Cuánto dura el amor pa' ser perfecto Ay, bebé A veces el tiempo no te lo cura Cuando te veo te como con el pensamiento Siento el amor justo en el curto y la locura Y si yo, de tus ojos me enredé ¿Cómo le voy a explicar a mi cama? Ay, si tú no estarás, me dijeras si hablarás Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Ay, me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, buscaré el azar Fui una cobarde que supo cambiar Porque el amor es Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Como tuve que perder, para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años Aunque pasen más Más nos enamoramos Ay, te quiero ver Y aunque pasen los años Aunque pasen más Más te quiero, mi Dios Ay, te quiero ver Quiero una bachatita por el corazón Sofía Hey, yeah Eso fue la bachatita por el corazón Eso fue la bachatita por el corazón Gracias por ver el corazón